La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Cuáles damagedes 4-3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vas bueno. Tienes promieñita a ver si se revisa. ¡Le echo! ¡Visitos! ¡Jete! ¡Jete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, Puebla y Gabriel! ¡Vamos a ver! D mortes a verlo, ¡no! ¡Gracias! Hijo 3-2. A... ...má las dos estrellas. ¿Se puede ver? ¿No se puede ver? En su lado. En el momento de ver el segundo. En el momento de ver el segundo. ¡Vamos! 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 No, Chisínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínín ¿A dónde está el gol? 4-3. ¡Honseko, 1-1! ¡Honseko, 1-1! ¡Jálo! 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 A Luboš má poslední střelu. Poslední střelu. ¡Jálo! ¡Jálo! Kterou si střelí jde stále o titul Krále Střelců. ¡Jálo! 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 A střelu chytá zázračně. Dámí a pánové, Honza Paulus, lonský vítěz que backmaster, obsadilo 3. místo A já prosím jen finalistí, aby se dostavili na plac. Dámí a pánové, jedno jde 4-3, a na svoji 7-8 střelu jde Petr. A vyrovnává, sedmou střelou vyrovnáno na 4-4, Petr Salaba bude mít osmou střelu, opět ten jeho obřad, šlápnutí nás. Do jeho rituál jsme již prokoutli, tady, ne? A pět! Prosil bych signalizaci od kiosku, kolik je v sudu ještě piv? Nejděl ještě šířkáný roky, a to má a... Devátá střeva zmařena, skvělým zákrokem. Ano, a ní bude to drama. Petr Salaba sléká svoji fialovku! Tepr je po druhé, dámy a pánové. A jeden! Je to tám? Veň žubla! Devátá střela. Devátá střela se připravuje, šlápnutí, otočení, šlápnutí. Ten ho mítá, pokud dáš bráně, ne? A je to! Je to! Veň žubla! To byly červený míčky, alespoň, nebo takhle. Chytíš to, Iris? To byly červený. To byly červený. To byly červený. Sice. Go! Pěť, čtyři. Prosím vás, víc fakt dohorši. Tak kvátele. ¡Chau! su nombre es su nombre y quien tiene el tiempo por todo el año en este año y quien tiene derecho a a los los tres por el campeonato ¡Ahhh! 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 ¡Díky vosotros! ¡Ahhh! 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 Tomáš, pocám. Nuestra vez. Dámia pánové, a nidíte tak u poháru, když se to tak oveté, máme vlastně všechny čtyři vítěze Quebec Masters. Tři tam všechny jméno mají a přibude tamto Petrovo, takže je krásný zakončení, kdy vlastně dosávadí čtyři vítězové, kteří šíří slávu Quebecu po celém světě. Stojí v putovního poháru. Já gratulujím všem ¡Ai! ¡No! 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 ¡Mamá! 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 Así que voy a seguir con todos los amigos. Gracias por estar en este momento. Gracias por estar en este momento. Gracias por estar en este momento.